Miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo, con los precios del gas. Nosotros, les puedo decir a los mexicanos, que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos, aún con la guerra en Ucrania, aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia. Nosotros no tenemos problema y nos estamos preparando, porque sí hay efectos, negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos, pero hay gobernabilidad.